Son muchos los métodos que existen y también muchos los que fracasan en el intento de perder esas libritas de más. Bueno, hay un nuevo método de ejercicio castero que está ganando popularidad y que para muchos se ha convertido en la solución. Norberto Hernández nos habla sobre P90X. Conforme pasan los años, cada vez más vivimos una vida mucho muy acelerada que nos permite no darnos tiempo para nosotros mismos. Y a la vez, uno de los mayores problemas de salud entre la comunidad latina en los Estados Unidos es la obesidad. El porcentaje de la población con sobrepeso en este país ha aumentado considerablemente. E ir al gimnasio para muchas personas cada vez más es imposible. No hay tiempo o hay mucha desidia. Por falta de tiempo han salido al mercado programas como P90X, un exitoso curso casero de ejercicios que ha ayudado a millones de personas a bajar de peso, pero sobre todo a sentirse mejor. Recientemente su creador, Tony Horton, visitó nuestra ciudad para ofrecer un seminario a más de 200 personas. Donde se compartieron experiencias de cómo para muchos P90X ha sido la solución para sus problemas de sobrepeso. Henry Galdámez, residente de Dallas, sufría de obesidad, alta presión, vértigo y diabetes. Asistió al seminario y su vida cambió desde que conoció P90X. Mis experiencias con P90X han sido tremendas. Te puedo decir una transformación total, cuerpo, alma, espíritu. Desde que empecé fue, en realidad fue como, solo para sentirme mejor. Fue no necesariamente para verme mejor. Tuve la necesidad, te digo, estaba en un punto de que no tenía para escoger. Era entre la vida y la muerte. Para Henry no fue fácil comenzar a hacer ejercicios después de las enfermedades que estaba enfrentando. Empecé, empecé, fue duro, pensé que no lo iba a terminar, pero te digo, la enfermedad era peor que lo que sentía. Entonces, solo seguí, hasta ahorita son dos años después, 102 libras y me siento increíble. Así como Henry cambió su vida, ya son millones de personas quienes están haciendo lo mismo. En nuestra segunda parte de esta serie especial, hablaremos en exclusiva con el creador de P90X, Tony Horton. Quien me pondrá a prueba con sus ejercicios, mismos que también realicé en tres meses. Y les mostraré los cambios que este programa hizo en mi vida. Gracias por ver el video.